Señoría, ¿piensa el Gobierno disculparse por su reiterado maltrato al País Valencià rectificando los presupuestos generales del Estado para 2017? Bueno, victimistas no realistas, desgraciadamente, y desleales ustedes desde el primer momento. Dicen que la esperanza es lo último que se pierden. Yo no sé si ustedes la perdieron ayer, pero nosotros hace mucho tiempo que la perdimos ya. Porque de ustedes no esperamos nada nuevo. No sabemos hoy con qué nuevo caso de corrupción o detenciones nos van a sorprender. Lo que sí que sabíamos es que de sorpresa ninguna, que petición de perdón por el maltrato de los valencianos y propósito de enmienda ya hemos visto que no tenía ninguno. Con estos presupuestos generales del Estado, la inversión por habitante al País Valencià será de 119 euros, muy por debajo de la media española, como usted muy bien sabe, que es de 185. Si esto fuera un hacho puntual de este año, pues sería un acto de solidaridad que los valencianos gustosamente haríamos. Pero cuando llevamos más de 25 años así, eso es simplemente espolio. Nos saquean, nos invierten, no son justos en cuanto a lo que aportamos y al número de población que tenemos. Y lo poco que presupuestan, usted sabrá mejor que yo, que luego no lo cumplen. En 2016, del presupuesto de fomento, que ya es ridículo, únicamente el 40% de lo presupuestado ha sido ejecutado. Simplemente, dejen de maltratarnos. De ser una tierra rica, como éramos, con 20 años del Partido Popular en el País Valencià, nos lo han hecho una comunidad extremadamente pobre. Usted lo entenderá. Sabe perfectamente que si no lo hace tan pobres, su banda, bueno, su partido político que está saqueando el País Valencià durante años, no podrá saquear igual de alegremente un país pobre. Pero si hasta la portavoz de su partido político, las Cortes Valencianas, firmó una declaración en la cual reconocía que eran unos presupuestos injustos, imagino que usted también lo entenderá. Si en 2015 y 2016 los presupuestos eran de despropósito, en 2017 todavía más. 582 millones destinan un 6,9% del total cuando somos casi 5 millones, casi el 11% de la población. No pedimos que el Gobierno nos dé lo que no nos corresponde, simplemente pedimos un trato justo. No hablamos ya de los 13.000 millones de euros que podríamos hablar de la deuda histórica que acumula con el País Valencià. Justamente hoy, es 25 de abril, fecha señalada en el País Valencià por la derrota de Almanza en 1707, con la pérdida de nuestros fueros. ¿Sabe usted cómo recordamos a Felipe V, el que nos saqueó, maltrató y quemó nuestras tierras? Lo recordamos con una foto, cabeza abajo. Hoy, 25 de abril, también queremos poner cabeza abajo a quien nos continúa saqueando, maltratando y quemando nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, señora Colet. Señor Ministro. Gracias. Gracias.